Hoy tenemos una entrevista muy especial. Entrevistamos a un jugador top. Prepárate, calienta, que sales. Bueno, pues hola a todos. Como hemos dicho, bienvenidos a nuestro canal, a un nuevo vídeo. Hoy tenemos una entrevista muy especial y bueno, nuestro invitado pasó por las filas de Valencia, Tenerife, Getafe y Levante. Se fue a Grecia para buscar nuevos retos y a esta aventura luego se añadiría un breve paso por la segunda división coreana y posteriormente por la Superliga India, vistiendo los colores de Atlético de Kolkata y Chennai-Gin. Ya en 2018 volvería de nuevo a España para unirse al Alcorcón en primera instancia y posteriormente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, en conjunto donde he jugado actualmente en segunda división B. Jaime Gavirán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un placer tenerte con nosotros, como decíamos. Y bueno, lo primero, ¿qué tal en la Sanse? ¿Estás a gusto? Sí, estoy aquí, ya llevo mi segundo año y la verdad que muy a gusto. Ya conozco Madrid muchísimo, he estado muchos años aquí jugando en Getafe y posteriormente en Alcorcón. Así que no es nada nuevo para mí. Quería quedarme en Madrid y era una posibilidad que me ofreció mi ex compañero Javi Casquero, que ahora es el director deportivo del equipo. Así que me uní al proyecto y con ganas de hacer una buena temporada. Sí, eso queríamos preguntarte, que por qué decías fichar por la Sanse, nos dices que es por Casquero un poco, ¿no? Sí, a ver, había posibilidades de irme fuera, pero bueno, creo que ya había dado demasiadas vueltas y Javi en este caso me ofreció quedarme aquí en el Sanse, en un proyecto nuevo que la verdad que le ha puesto muchas ganas, muchísima ilusión y bueno, yo quería pues alargar también mi carrera un poco y al final pues la idea era la misma, así que encantado de estar aquí con él, sumando. Muy bien, luego te preguntaremos por el último que has dicho, el tema de alargar un poco las carreras. Y bueno, antes de nada, ahora que estás en una nueva categoría, en la segunda B, nos gustaría saber qué opinas de ese nuevo formato que se ha implantado entre la temporada pasada y la que viene con esos play-offs un poco rara, ¿no? Sí, al final todo lo condiciona este virus, que al final pues lo que buscan es que cuanto menos desplazamientos haya de comunidad mejor. Nosotros pues gracias a Dios aquí en Madrid hay prácticamente ocho equipos, entonces es casi la totalidad de la liga y bueno, también tenemos otros viajes a Baleares, pero como ya te digo es moverse lo mínimo, correr el mínimo riesgo y sobre todo que se pueda jugar, ¿no? Que es lo importante. Bueno, Jaime, hemos repasado un poco, has repasado André Ula en la introducción los equipos por los que has pasado y a raíz de ello queremos preguntarte, ¿dónde piensas que alcanzaste tu plenitud como futbolista? Bueno, yo creo que sobre todo en Getafe, al final es donde he pasado mis mejores años como jugador, creo que mi primer año en Getafe es muy bueno y posteriormente voy a Valencia donde tengo una lesión muy importante que no me deja pues alcanzar ese nivel que podía dar. Al final vuelvo otra vez a Getafe donde creo que juego siete temporadas a un buen nivel y donde me encuentro muy importante con los diferentes entrenadores y las diferentes plantillas que han habido. Y también queríamos preguntarte, ¿de qué equipo guardas mejor recuerdo? Has dicho que Getafe tal vez porque puede ser que allí es donde más años estuvieras y donde mejor rendimiento obtuviste, ¿no? Sí, a ver, nunca hay que olvidar de dónde vienes y dónde me he formado tanto jugador como persona. Con diez años empecé en la cantera de Valencia y prácticamente fueron once años seguidos donde coincidí con muchos compañeros y muchos jugadores y a día de hoy tengo grandes amigos, por lo tanto esa etapa es imborrable, soy valencianista y bueno, sí que es verdad que el Getafe me dio la oportunidad de poder jugar en primera división, de poder hacerme un hueco en la élite y a partir de ahí pues poder demostrar que, bueno, que tenía esa calidad y ese talento para unirme a un grupo de jugadores que creo que han hecho cosas muy importantes en el Club Azulón. Sí, precisamente has hablado de tu club formativo del Valencia, sabemos que, bueno, estamos repasando tu carrera, hubieron ahí varias sesiones, también las lesiones no te permitieron estar más tiempo con el conjunto Che, pero bueno, parecía que no acababas de salirte bien la cosa por ahí y en Valencia, tal vez no acababas de convencer, no tuviste tampoco la oportunidad, cuéntanos qué recuerdas un poco más de esa etapa de Valencia. Bueno, pues yo vuelvo a Valencia después de una gran temporada en Getafe y bueno, la temporada iba fenomenal, jugó partidos importantes de Champions, en Liga, soy titular en bastantes partidos y ahí pues viene una lesión muy importante, me rompo el cruzado de la pierna derecha y bueno, ya se ha visto este tipo de cosas, son ocho meses hasta que vuelvo, recupero la confianza y vuelvo a un equipo ya rodado donde termino al final pues jugando de los últimos 12, 8 partidos entre sustituciones y demás y bueno, ahí pues logro, intento pues ya adaptarme con una pretemporada creo que bastante buena, a las órdenes de Quique Sánchez Flores donde se confecciona un equipo creo que la verdad manteniendo la base del año pasado bastante bueno y bueno, los resultados la verdad que no son los ideales, aún así creo que es una marcha precipitada y llega Koeman con la llegada de Koeman, la verdad que todo a partir de ahí ya es borrón y cuenta nueva él decide desde el primer momento no contar conmigo, ni conmigo, ni con un grupo amplio de jugadores y es ahí cuando decido marcharnos a Getafe, así que yo creo que es una lesión importante donde me marca mucho y sobre todo la llegada de Koeman tampoco me ayuda eso precisamente te íbamos a preguntar, esa llegada de Ronald Koeman que también lo condiciona todo un poco, cuéntanos en lo poco que estuviste, el nuevo entrenador del Barça, cómo es en la distancia corta. Poca, distancia corta tuvo poca conmigo, creo que conmigo y con muchos compañeros, pero bueno, él al final viene a un equipo que estaba en un momento complicado y sobre todo con las ideas claras de cargarse lo que era un poquito la columna vertebral del equipo y aires nuevos, al final la decisión es suya y respetable. Perdona Jesús, a raíz de esto que has comentado me surgía el planteamiento de esto de romper un poco con el modelo que había, no sé si estamos seguros que sigues al Valencia, es un poco lo que está pasando ahora mismo en el conjunto, en la situación actual, no con un entrenador pero sí con un dirigente que parece que cuando algo funciona se lo cargan las primeras de cambio, no sé qué piensas de esta circunstancia. Bueno, realmente la circunstancia actual del Valencia es una pena, para mí personalmente creo que sintiéndolo como un valencianista más, ver al equipo en esta situación pues a nadie le gusta, no ha habido fichajes, fichar a un entrenador con un proyecto creo que ambicioso y la verdad que al final no se le devuelve la confianza que él da al equipo, pero por otro lado pues bueno, es lo que hay, hay que adaptarse a nueva situación y dar la oportunidad a gente joven, a gente que a lo mejor estaba en un segundo plano y tiene que dar un paso al frente y bueno, realmente el último partido contra el Madrid pues se vieron cosas positivas, se sacaron muy buenas conclusiones y al final hay años malos que se sacan mejores cosas de años tan positivos, ¿no? Bueno, hemos hablado, Jaime, de tu época en España, queremos ahora preguntarte por tu experiencia en el extranjero, ¿qué te llevó a probar suerte en las ligas, por ejemplo, como son la coreana y la india? ¿Son muy diferentes entre ellas? ¿Y qué te quedas con lo que viviste en cada una de ellas? Sí, estamos hablando, como tú dices, ligas súper diferentes. La liga india pues al final son franquicias, se hacen equipos a base de, bueno, como parches diría yo, ¿no? Fichan a muchos jugadores con talento, pero realmente el nivel es muchísimo más bajo y bueno, es una liga muy exótica, viven experiencias únicas que creo que se los recomiendo a todo el mundo y bueno, fue una experiencia muy bonita, que tuve la suerte de también de poder ser campeón en una de ellas. Y la liga coreana estamos hablando de un país súper exótico, súper moderno, con una cultura súper espectacular en todos los aspectos, la vida allí es una pasada. Además, personalmente me gusta muchísimo la comida de allí y hablamos de una liga muy competitiva, muy fuerte, muy física, donde creo que es la mejor de Asia e incluso me atrevería a decir por delante de las japonesas y la China. Y bueno, tuve la oportunidad de poder ir allí e hice también grandes amigos y fue una experiencia muy, 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 muy diferente a todo lo que había vivido anteriormente. Y tuviste que aprender los idiomas, supongo que el idioma de la India y el coreano, ¿cómo lo manejabas? En la India, poco. Tuve la suerte de coincidir con muchos españoles en el equipo y cuerpo técnico quizás también, así que con los demás en inglés. El indio es aprender palabras sueltas y el coreano sí que sí que tuve que ponerme un poquito a aprender palabras y frases hechas sobre todo y para, bueno, pues un poco para la vida cotidiana porque al final lo necesitas. Allí la gente habla poco inglés y eso es un hándicap muy, muy importante a la hora de poder comunicarte ya tanto con compañeros, con el entrenador, aunque teníamos un traductor en inglés. Pero sí que me ayudó, sobre todo personalmente, a desenvolverme con más fluidez en inglés porque, bueno, tenía pues un inglés muy básico y ahora pues me ha ayudado a manejarlo perfectamente. Antes, Andreu, de que pases a la siguiente pregunta, es que me ha surgido otra pregunta. Has hablado de la comida coreana. Si tuvieras que elegir entre la comida coreana y la española, ¿con cuál te quedarías? Hombre, la española, sinceramente. Sin duda. Eso no hay ningún tipo, no hay duda. Al final he estado hablando de la española como yo, que he estado en muchísimos sitios, ya no solo jugando, sino viajando. Te das cuenta de lo que tienes cuando sales por ahí. Así que la comida española y la comida de tu madre, yo creo que como eso no hay nada. Totalmente. Pues ahora, Jaime, nos ponemos, bueno, a nivel, primero, a nivel vestuario, has hablado de entablar buenas relaciones. ¿Cuál dirías que a lo largo de tu carrera es el jugador con el que más ilusión te hizo compartir vestuario? Y también a raíz de eso, con el que mayor amistad hayas hablado. A ver, guardo una gran amistad, sobre todo porque mis inicios fueron muy ligados a ellos, con Raúl Albiol y con David Silva. Y bueno, hasta el día de hoy pues nos mandamos mensajes, incluso con Raúl pues tenemos un campus en común y bueno, nos vemos mucho más. Con David es al final un poquito más complicado porque ha estado muchos años en Inglaterra, pero bueno, si en vacaciones coincidía que venía a Valencia, pues siempre teníamos a lo mejor la oportunidad de coincidir y quedar para comer o lo que fuera. Y a día de hoy, sobre todo desde Getafe, pues guardo muchísima relación con Javi Casquero, que hoy día es mi director deportivo. Y con David Cortés, David Cortés con lateral derecho que ha jugado conmigo muchos años en Getafe, muy bueno, por cierto. Y bueno, vive aquí en Boadilla, donde yo también estoy aquí. Nos quedamos muchas, muchas tardes para compartir buenos ratos. Y bueno, ahora lo has hablado anteriormente, pero nos ponemos un poco serios porque hablabas de esa lesión que sufres en 2011 en la rodilla. Fue quizás, bueno, seguramente el momento más duro de tu carrera. Deportivamente yo creo que me marcó mucho. Personalmente creo que me hizo mucho más fuerte. Al final te viene algo tan de golpe que no tienes tiempo casi para asimilar lo que te pasa, te pilla de nuevas. Y la verdad que tanto médicos, servicio médico del Valencia Fisios, chapó. Tuvieron un trato conmigo exquisito y me facilitaron mucho las cosas. Yo creo que la segunda lesión, sabiendo lo que me venía encima y encima con una gravedad añadida porque fue una triada, creo que ahí sí que fue el momento más duro donde donde realmente toqué fondo, sobre todo anímicamente. Y quizás podemos encontrar otro momento importante en tu carrera y es que en 2006, es cuando te quedas fuera de la lista que va finalmente al Mundial de Alemania. Entraste primero, entraste en esa prelista de creo de 33 jugadores y fue un palo para ti no entrar finalmente y poder estar con el resto de jugadores en ese Mundial. No, que va para nada. Al final yo creo que fue un premio a una gran temporada que había hecho. Sí que es verdad que existía esa posibilidad porque justamente había jugadores lesionados en mi posición y yo me encontraba realmente muy bien. Pero bueno, sinceramente pues era mi primer año completo en primera división y habíamos jugadores con muchísima más experiencia y más bagaje en la liga. Pero bueno, desilusión ninguna. Me lo tomé como un premio añadido y sobre todo como un reconocimiento a que bueno, aquí hice una gran temporada, una gran temporada y me sentía muy valorado en mi club y sobre todo también a nivel nacional. Y para ir cerrando, Jaime, esta entrevista, vamos ahora a viajar hacia el presente, hacia el día de hoy. Tienes 35 años actualmente. ¿Cómo mantienes la motivación para seguir compitiendo como lo hacías cuando tenías, por ejemplo, 20 años? Bueno, yo creo que somos afortunados todos los que podemos dedicarnos a esto y vivir del fútbol. Al final yo siempre he dicho que cuando pierda esa ilusión dejaré de jugar al fútbol y aún la tengo, la mantengo. Al final es lo mismo, compartes vestuario con chavales, con chavales jóvenes que tienen muchísima ilusión. Al final te sientes un poco el espejo de muchos y bueno, también como capitán del equipo, me honra mucho el poder compartir mis experiencias y sobre todo todo lo que les pueda ayudar, pues al final es muy grato y reconfortante para mí, ¿no? André, antes de que cierres, me gustaría también preguntarte, ¿crees que te vas a retirar finalmente en el Sanse o tienes alguna motivación de retirarte en otro equipo que te haya venido alguna propuesta? Bueno, de momento vamos a ir año a año. Me operaron el año pasado el menisco y al final he tenido una buena recuperación, así que no me marco, no como el Cholo partido a partido, pero sí año a año, ¿no? Veremos cómo termino este año, si estoy bien físicamente, que la verdad que me encuentro bastante bien, pero sí que tengo, pues bueno, las rodillas tienen bastantes lesiones, las dos están operadas, tengo el menisco, el cartílago un poquito tocado, así que mientras tenga el cuerpo me deje, sí que sí que voy a sí que voy a intentar seguir jugando, pero bueno, la verdad que lo veo bastante cerca ya porque, bueno, hay días donde las rodillas duelen más de la cuenta y bueno, y al final es esa ilusión lo que te da ese impulso para seguir entrenando y seguir jugando. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy a Jaime Gavidal, esperamos que os haya gustado. Jaime, agradecerte que te hayas prestado a esta entrevista en Calienta que Sales y desearte lo mejor para el futuro y para tu carrera. Pues muchas gracias, lo mismo, os deseo lo mejor, que tengáis mucho éxito y estamos en contacto para lo que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Un abrazo fuerte. Igualmente. Pues si os ha gustado, como decimos, dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos y tenéis, como siempre, nuestro contacto en la casa de descripción. Bueno, nada más por nuestra parte, un saludo a todos y hasta la próxima.